¿Qué es Miguel Rodríguez Orejuela? Se dice que consentía excesivamente a sus jugadores y entrenadores, al punto de obsequiarles regalos costosos como una casa por marcar gol en una final de Copa Libertadores o automóviles caros. Un ejemplo de ello, fue el Rolex que llegó a lucir Francisco Maturana en su fase como entrenador del América, nada más que un detalle del dueño del equipo. También, personas que integraban el equipo. En esa época comentan que Don Miguel enviaba a Pedro Sarmiento a hablar con los jugadores en el terreno de juego cuando iban perdiendo un partido de Copa Libertadores para ofrecerles una remuneración extra por remontar. A continuación les traemos anécdotas de este tipo narradas por los mismos jugadores que integraron los Diablos Rojos mientras el señor fue el dueño del equipo. Esperamos que lo disfruten y nos sigan apoyando suscribiéndose y dándome gusta para poder seguir compartiendo este tipo de contenido. El ídolo escarlata Julio Falcioni relata el regalo que le dio Don Miguel por haberle atajado dos penales a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot de Medellín en 1987, lo que significaría la clasificación a la Copa Libertadores del año siguiente. ¿Algo? ¿Algo? ¿Algún compañero? ¿Algún artista? Yo tengo que decir que fui por ahí uno de los más afortunados en recibir regalos, ¿no? ¿Y te fue muy bien? Sí, fui uno de los más afortunados en recibir regalos, ¿no? Uno de los mayores regalos fue el que me hayan regalado una casa. ¿Una casa? Fue un partido, sí, fuera de contrato, sí. Ellos sabían que yo quería comprar una casa y después de ese partido Nacional América me ayudaron a comprar la casa, ¿no? ¿Y que vinieron, te dieron la llave? No, me dijeron elíjala y nosotros le vamos a dar tanta plata. Y así fue. ¿La escritura estaba medio complicada? No, porque estaba mi nombre. No, estaba mi nombre. No, no, no. ¿Y hoy? Para, para, porque me dijeron elíjala. Y así como algunas otras cosas, qué sé yo. ¿Qué? Algunas cositas, los bobitos. ¿Los bobitos? ¿Los qué? Bobo, bobo. Escuchá, hoy cochea, matajada. Algunos roles, algunos cartieres, algunos cartieres. A continuación, el exjugador Jairo El Tigre Castillo describe el gran detalle que el señor tuvo con él y su familia cuando solo era un juvenil en la cantera del América. Y cuando le digo al viejo, no, le digo al viejo, no, es que uno de esos tantos regaños le digo yo al viejo, le digo, no, viejo. Yo no tengo casa, necesito una casa para mi mamá, que yo no tengo casa. ¿Cómo así? Me dijo. Amparo, conseguirle una casa y dale una casa a este man. Chao, papi. A los dos días le están entregando llavero y llaves. Papi, casa por Nápoles, no, una cosa loca. Mami, ve, toma de otra casa. ¿Cómo así? Chao. Si eran los viejos conmigo, ¿cómo uno no va a querer la gente que lo quiere a uno, papi? Por último, el jugador argentino Néstor Fernando Villarreal narra en el siguiente video cómo Miguel Rodríguez se acercó a él para que jugara en América y cómo era su relación con el señor. ¿En aquel momento cómo te contactó Rodríguez Orejuela para ir a América? No, que me acuerdo, mi hijo, ¿cómo anda? Me dice, dígame cuánto quiere ganar. Y recuerdo que Independiente me ofrecía 30 mil dólares, que me parecía poco porque ya llevaba cuatro años de contrato. Así rápidamente me agarra como improvisto y le digo 90 mil dólares. Bueno, dígale a Carlos que le arregle lo de los pasajes, le doy carro, le doy casa y si salimos campeones le regalo 20 mil dólares más. Nosotros vivimos una parte muy linda de toda esa historia, que era de todo color de rosa. Haber llegado acá a Argentina con 120 mil dólares adentro de un paquete, como si fuera un regalo de Navidad, diciembre, que me entreguen ese dinero previo a subirme el avión en Bogotá. Ellos manejaban todo lo que era la ciudad, por ahí uno tenía un inconveniente si te paraban porque no tenían los papeles. Entonces, ante esa situación, decidí comprarme un auto. Me dijo, ¿usted qué auto tiene? Le digo, el Mazda 323 del doctor Mazuera, que era directivo del club. Le digo, es un auto nuevo, don Miguel, era del año 92, era del año, tenía 20 mil kilómetros. Me dijo, bueno, vaya más auto, me dijo, habla con Diego Rizzo. Y le dice que va de parte mía y se escoge el auto que quiere y yo este se lo regalo. Don Miguel compraba a todos los jugadores buenos de todos los equipos, iba para que no jueguen en contra de América, se los sacaba y los compraba. Me llama don Miguel desde la picota. Mi hijo, ¿cómo anda? Yo, obviamente, la abuela conocía, pero me hice el boludo. Mi hijo, ¿me va a ayudar? ¿Qué pasó, don Miguel? Le digo, necesito que vuelva a la América a jugar la Copa Libertadores. Digo, don Miguel, pero tengo tres años de contrato acá. Usted sabe que me dieron el pase en América, sí, pero necesito que vuelva, me dijo. No le podía decir que no, por lo que te manifesté anteriormente, de que conmigo fue una persona muy especial, muy querida. Cabe aclarar, que aunque los jugadores antes nombrados no tuvieron problemas legales por recibir dineros de Miguel Rodríguez Orejuela, si hubo jugadores capturados como Pedro Sarmiento, y otros tantos fueron investigados por la Fiscalía General de la Nación, como es el caso de Oscar Córdoba, Francisco Maturana, Jorge Bermúdez, Pedro Sape, Diego Umaña, Anthony de Ávila y Alex Escobar, entre otros. Gracias por su apoyo, no olviden suscribirse y darle me gusta para seguir haciendo este tipo de contenido.